Pero otro ataque se registró también en jurisdicción de la zona 1 capitalina, voy a darle los detalles. La víctima ya fue identificada, se trata el abogado Domingo López Francisco de 50 años de edad, quien resultó herido durante un atentado que sufrió en la zona 1 capitalina. Según la víctima, él conducía por la 3ª avenida y 13 calle cuando hombres armados le interceptaron el paso y sin mediar palabra le dispararon. Socorristas que auxiliaron al profesional del derecho lo trasladaron a un centro asistencial, mientras agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron las tareas de ley en la escena para poder dar paso a la investigación que permita dar con el paradero de los responsables.